que representa para padres de familia una inversión significativa. La compra de útiles, uniforme y calzado, entre otros, hace que busquen los comercios donde puedan adquirirlo, a un costo menor, para no afectar duramente la economía del hogar. Sin embargo, para varios establecimientos, la época de estudio representa la oportunidad de agenciarse de más recurso, incurriendo en ilegalidades, como incluir cursos extracurriculares obligatorios. Cursos de inglés, si no lo incluye el pensum, algunas clases de natación, por decir algo, entonces estos cobros tienen que ir facturados fuera del horario de clases y no son obligatorios para los padres de familia. Son cursos y actividades no obligatorias de carácter voluntario. Otros cobros injustificados en establecimientos educativos son el seguro de vida, actos de clausura para alumnos de tercero básico o diversificado, por lo que usted debe ser atento y de percatarse de algún cobro no autorizado, debe reportarlo al 1544 o bien al 2501-9600. La DIACO también cuenta con su sitio web www.gt.